No sé si sucede en otros idiomas, no sé si en inglés o en francés, ¿cómo siguen a los actores de doblaje en español? A mí me llegan e-mails, hay páginas sobre mí que ni siquiera he conocido, la gente sabe más de lo que he hecho, de lo que he doblado, que yo mismo. Cualquier duda que tengo se las pregunto a ellos y ellos siempre me van a decir, oigan, yo doblé a Broly, ¡no, no! No, no es cierto eso. Pero así ha sido siempre y esa, vamos a decir, esta afición de la gente al doblaje en español es realmente sorprendente y les agradecemos a todos ustedes su tiempo que se toman para investigar, para hacer esas páginas de todos nosotros, de todos los actores del doblaje de México. Eso me tiene muy fascinado y, obviamente, muchas gracias a ustedes por todo el trabajo, por estar aquí, ver las películas, ver las series. Eso es lo que a nosotros realmente nos enorgullece y nos llena de satisfacción de verdad. ¿Ustedes creen que las voces o personajes famosos que hacemos es para lo único? O sea, son los únicos que nos llaman, ¿no? Nosotros hacemos muchísimas películas, muchísimas series y yo creo que el 5% o menos son desafortunados que hicimos un personaje que se vuelve famoso. Y generalmente cuando lo doblamos no tenemos idea si va a funcionar o no va a funcionar. Les aseguro que Romero Simpson, no sabía Humberto Vélez, que iba a ser tan famoso toda la serie. O sea, el dragón por no tenemos idea. En fin, hay series que se vuelven muy famosas, pero la mayoría, crean, es 95% de trabajo. Para quedarse con un 5%, que es por lo que nos conocen mayormente, ¿no? Pero hay que trabajar todo el resto del año, todos los días para ser rápida y para decirlo. Hubo muchos, muchos compañeros que cuando hablaban de Dragon Ball, cuando les decían, oye, vas a ir a grabar una caricatura japonesa. Así les decíamos, caricaturas japonesas. Era como, ay, no, es que son puros gritos y es que no respiran. Y a la gente no les encantaba la idea de trabajar en Dragon Ball. El mismo caso, Mario no quería, de pronto, en algún momento, aceptar a Bucú. No, la gente no quería ser caricaturas japonesas. Y bueno, fue por ahí, como dice Mario, de pronto, cuando yo dirigía Dragon Ball Super, era como, ah, quiero estar ahí. Y todo el mundo, oye, si tienes algo, por favor, me reporto, dame la oportunidad, algo, lo que sea. Ha girado mucho, 180 grados, eso. Y ahora, cuando se arrució la batalla de los dioses, bueno, primero la, la purgura fue que venía una película en juego. Entonces, de lo que hubiera tratado, era algo nuevo. Y eso raramente sucede en el drografo. Las series generalmente terminan, y ya, vienen cosas nuevas. Pero de pronto que una serie, trece años después, primero trae Kai, y luego trae una película nueva, era raticín. Pero bueno, qué maravilla. Pero luego anuncian una nueva película. Bien. La expectativa de que iba a tratar, y anuncian, la resurrección de Frizzer. ¡Wow! El villano, desde mi punto de vista, el villano por excelencia. Todo sucede por primera vez con este villano. Goku llega a Super Saiyajin, etc. No es un gran villano, revivirlo para volverlo a matar, qué maravilla. Y luego anuncian otra película. Y entonces la expectativa era, ¿y ahora? Y anuncian Broly. Y dices, perfecto. O sea, de verdad, están haciendo muy bien las cosas. Saben muy bien el torino lo están haciendo. Porque es una fórmula perfecta. ¿Qué besser dices? ¿Cómo vivenlo en su película? Bueno, Mega Trae специista, como discutieron como adulto, ¿no? Bueno, ahora sí, efectivamente, como lo había dicho anteriormente, los niños están descubriendo bungalow. a lo mejor sí, lo siguen pasando todavía, lo siguen descubriendo, y pues bueno, sea no que conozcan a Brody o a las nuevas generaciones, creo que la película se presta mucho para conocer a Brody, porque a fin de cuentas es este personaje que empieza muy inocente y poco a poco va transformándose por varias situaciones, y va transformando en un ser más, digamos con un carácter un poquito más explosivo, por así decirlo, entonces creo que no importa si lo conocen o no lo conocen, a fin de cuentas lo van a descubrir y van a descubrir este personaje sin la necesidad de conocer al cliente, creo que está muy bien estructurada la película del personaje y no hay necesidad para verlo. Gracias por ver el video.